3, 2, 1 Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo tocar una canción de guitarra para que su perro ya no tiemble Ya vieron amigos que haceré un videoblog ¿No es tan fácil? Y ahorita vamos a... A pasar el micrófono a la rama para que nos dediquen Hola Soy Regina ¿O un robot? No, claro que no, yo no hablo así Nada más les quería dar el ejemplo que hay mucha diferencia entre hablar como robot y echarle muchas ganas al video ¿Y cuál es la solución? Pues es fácil El mejor curso de verano, el de nosotros Es el que mi papá creó y se lo hace con todas sus ganas Y les vamos a enseñar a hablar correctamente No a cómo Regina habla como robot Un chiste, claro A explotar su creatividad, a trabajar con lo que tienen que no necesite la mejor cámara ni nada Solo ahorita no saben nada Y un chiste Y claro, si se quedan les vamos a tener una sorpresita Si se quedan hasta el final con nosotros en el curso de verano Va a haber un invitado especial El azul Los va a acompañar el último día ¿Lo quieren conocer? Pues quédense con nosotros hasta el final Y suscríbanse a nuestro canal, obviamente Ah, y aparte Aparte Todos los canales que se creen en ese curso para nosotros los vamos a padrinar y los vamos a sacar en nuestro programa de cable Y ese programa sale en todos lados En Sudamérica En Centroamérica Aquí en América En todo el mundo Aquí más quieren Y también incluye una playera bien bonita El youtuber que dice tu nombre atrás y dice youtuber al frente ¿Por qué no le hacemos una razón? Sí, también Si quieren hacer su perro youtuber también les hacemos una playera para perros Así que hablen y hablen Ah, y el curso es para niños de 7 años en adelante Y si quieren que les llevemos el curso a otro lado Háblenle a mi papá Para que él vea Dónde se los pueden hacer Y si, pues Se los puede hacer en otra cita Claro Así que llamen y llamen Aquí abajo aparece el número Uy, azul kitty